Al parecer, el América inició el torneo con la frase crónica de una muerte anunciada. Y es que las águilas tendrán que ir contra su historia si es que aspiran a conseguir su treceava estrella. En la historia americanista, una sola ocasión los azulcremas lograron llevarse el campeonato a pesar de perder en su primer duelo del torneo. En los 44 torneos cortos previos, los de Cuapa cayeron en su estreno en 11 ocasiones. La buena noticia es que en más de la mitad de ellas llegaron a semifinales. La mala es que solo en el verano 2002 consiguieron levantar el título. El América inició perdiendo en aquel entonces 3-2 en Pachuca. Y necesitó de 7 puntos en las últimas tres jornadas para colarse a la liguilla. Le tocó ser el octavo en la tabla, pero lograron despachar a la piedad y a Pumas antes de citarse a Antenecaxa en la gran final. En la que terminaron remontando el 2-0 de la ida para forzar la prórroga. Y fue gracias al misionero Castillo que las águilas acabaron con una sequía de 13 años sin títulos. Únicamente en tres ocasiones las águilas no se repusieron del revés y quedaron fuera de la liguilla. Estas fueron el invierno 1996, Ecláusura 2003 y Ecláusura 2017. Las ocho ocasiones restantes lograron calificar a la fiesta grande. Ahora es turno de Miguel Herrera para que sume un título más a su colección. Después de que otorgó la undécima estrella a los americanistas en su primera etapa hace cinco años. ¿Lo logrará?